Dios me permita Surge un abrazo bien apretado de los que llegan al alma De esos que solo dan a aquellos que te aman De esos que borran la tristeza y el dolor Detrás de mi nostalgia hay muchos momentos que pasé contento cuando yo era un niño Las calles de tierra todos sin zapatos jugando carritos Todo era tan bonito Detrás de mi nostalgia hay una persona que tiene guardados para mi sus besos Que me está esperando porque estar conmigo es cumplir sus sueños Y también mis sueños Detrás de mi nostalgia Detrás de mi nostalgia Llorando está un ranchero Ay, ay, ay hermanito Los morros y su reunión yo chingao Detrás de mi nostalgia hay muchos momentos que pasé contento cuando yo era un niño Las calles de tierra todos sin zapatos jugando carritos Todo era tan bonito Todo era tan bonito Detrás de mi nostalgia hay una persona que tiene guardados para mi sus besos Que me está esperando porque estar conmigo es cumplir sus sueños Y también mis sueños Detrás de mi nostalgia Detrás de mi nostalgia Llorando está un ranchero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!